también Candio, levanta la pelota Candio, centro rebota la pelota, viene para Charlie Lozano la pelota de Charlie, la tocó, no va hacia atrás para Candio, Candio la puede tocar para Zavala pero levanta, centro directamente hacia el área la pelota viene para Fagundes, le queda Fagundes en el área le puede pegar, le pegó y es gol ¡Gol! 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 ¡El toro Fagundes! ¡Estaba en el área! ¡Mirá cómo la bajó! ¡Mirá cómo la apuntó! ¡Mirá cómo definió! ¡Con clase! ¡Con jerarquía! ¡Con una definición exquisita! ¡La estaba al caer el gol de Nacional! ¡Una linda jugada! ¡Una mejor definición! ¡El toro! ¡El toro Franco Fagundes! ¡Besa la red! ¡Amigas, amigos! ¡Aquí en el estadio y Francini! ¡Gana Nacional! ¡1 a 0! ¡El gol lo hizo el toro! ¡Franco Fagundes! Los de afuera, no son de palo.com y la radio del hincha Somos Revolución Revolución 989.com.ar Ahora está cabine para Balboa Balboa se frena engancha está en el área puede hacer un zig zag toca hacia atrás y la pelota viene para Scoto Scoto que está metido en todos lados como Drupi está corriendo como loco Scoto está de izquierda y derecha izquierda, derecha derecha, izquierda, igual que P, toca la pelota Scott atrás para Quintana, sale jugando Quintana para que venga a buscar la pelota para Lizari mirá como pica solito por allá, por el ojito se la dieron nomás al ojito, por la izquierda ataca, viene para Valiente, se metió Valiente en el área, levanta centro y gol, gol 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 defensor esportingol gol me parece que cambio en contra cuando entraba Balboa el centro de la muerte de Valiente y la empujó en última instancia Cándido, entraba Balboa pero la empujó Cándido igual es gol, y empata el tuerto, abre los ojos amigas, amigos, aquí en el estadio Luis Francini empata defensor con autogol de Cándido gran pero gran jugada por la izquierda, de este pie que es la figura, Joaquín Valiente pero viendo lo que es la reiteración cómo ingresó solo, cómo se durmieron atrás en Nacionales qué descuido, qué agujero enorme para que subiera Valiente tuviera todo el tiempo del mundo de levantar el centro y después Cándido con la fatalidad que bueno, nadie quiere obvio, hacer un gol en contra hacer un penal, un gol en contra de las peores cosas que le puede pasar a un jugador de fútbol y la verdad no lo merecía defensor no tenía muchas ideas solamente se arrimaba pero hay veces que como venimos diciendo Nacional debió conseguir su segundo tanto no lo hizo y esto de los tantas pero tantas cosas que te puede pasar lamentablemente para el tricolor fatalidad de Cándido pero también todo arranca de un agujero enorme viendo la reiteración cómo lo dejaron subir nadie cubrió ahí Lozano fue a marcar nadie hizo relevo lo dejaron levantar el centro tranquilito Loma con todo el tiempo del mundo para tirarla al centro pasó por el lado de Rochette quiso despejar si no lo hacía Cándido igual igual aunque no lo hiciera Cándido por detrás aparecía Agassi así que si no era gol en contra era gol de Agassi Los de afuera no son de palo punto com y la radio del hincha Somos Revolución Revolución 969 punto com punto bar Llegaba uno llegaba el otro y bueno penal para el elenco tricolor fue un golpe golpe la verdad pareció así seco que lo durmieron al elenco tricolor habrá que ver la reiteración pero enseguida Leodán González marcó el punto penal por más revisión que haya habrá que ver pero a mí me parece en el momento que lo quieren cruzar acuso un golpe el hombre de Nacional que enseguida Leodán González cobró al instante no creo que haya que revisar mucho no creo que haya que dudar lo que es el árbitro en este instante se puede poner nuevamente en ventaja el elenco de Nacional la jugada aquí mira Quintana lo toca así claramente pasa la pelota solamente llega tarde si no llega bien Quintana y seguir redondeando una actuación bastante discreta lo toca innecesariamente podía haber cerrado por el otro lado Juan de Dios pintado tira la mano no llega el cabezazo tira la mano tocándolo parte innecesario lo cerraba perfectamente pintado de alguna manera de regalar un penal Santo Botón esa planta Juan Ignacio Ramírez a mis amigos un tatiqueto lo dieron eh bueno le ha pegado Juan Ignacio Ramírez está un fútbol de Ramírez gol gol de Nacional Ramírez gol de Nacional del colo Juan Ignacio Ramírez le dieron una pelota te dijo la puso bajo el brazo se paró frente a la guinda y la colocó ahí abajo nada que hacer para un fur vas a ganar Nacional Nacional 2 el equipo Defensor 1 el colo Juan Ignacio Ramírez alma de goleador el goleador lo lleva intacto puede haber algún bajón pero vuelve a mandarla a guardarse sea de penal sea de jugada lo que sea Juan Ignacio Ramírez es el sinónimo de gol tricolor nuevamente en ventaja Nacional no quiere que Peñal festeje hoy los de afuera los de afuera no son de palo punto com y la radio del hincha somos Revolución Revolución 989 punto com punto bar bueno hayan con un calderín al club de la pesca de playa Ramírez un tipo que estaba pescando en la encandilada le acaba de salir un bagre del agua y hizo pum en el agua y saltó un bagre una cosa de locos fue para el río la plata la pelota esa no la encuentras más una parejita que está haciendo manito ahí afuera también le reventó la pelota de costado va la pelota para el medio la recupera Escoto segundo palo aquí en a valiente valiente va valiente por el centro izquierdo toca para el ojito el ojito con la pelota levanta centro el área cabezazo gol gol defensor Sporting Barcia gol el defensor Sporting Barcia lo dejaron solito 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 en el área Barcia sin ningún tipo sin ningún tipo de barcas y entró cabeceando solo 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 saludo la bandera y empata el partido defensor Sporting 2 nacional 2 y estaba tan solo que revisa el bar pero para mí fue gol y nuevamente un centro y un descuido en el centro del área chica esto no es también ley del ex esto es ley del descuido esto es ley de la inseguridad ley de te entrego un gol pero por favor puede ser Barcia o puede ser vos Gustavo o puede ser yo si me dejan solo en medio del área chica cabecear depende solamente de poner un poco de precisión y ya está hay que ver lo que fue este gol el nacional hace todas las cosas bien adelante pero siempre se está mandando una macana atrás que tiene Mina costando un gol acá no pidan bar porque no es llega solito gordo del área chica dormidos totalmente pero totalmente dormidos se olvidaron que lo habían puesto en el segundo tiempo a Barcia capaz que tenían referencia a otro jugador han dicho mira los demás miran todos miran pobre Rochette bueno los de afuera no son de palo punto com la radio del hincha somos revolución revolución 98 no punto com punto bar no 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 Gracias.